La plenaria del Consejo Municipal aplazó el trámite del proyecto de acuerdo 001 de 2018 que busca facultar al gobierno local para que continúe el proceso de contratación del programa de alimentación escolar y la vigilancia en los planteles educativos oficiales. El Secretario de Educación explicó la importancia de este proyecto. La importancia es que dependiendo del debate de hoy vamos a tener ya la autorización por parte del Consejo Municipal para firmar los contratos e iniciar con el tema de la vigilancia y la alimentación escolar en todas las instituciones educativas. ¿A qué la demora, Secretario? Hay un derecho de petición que colocó a un ciudadano, entonces los concejales quieren tener la certeza de su actuar en estos momentos y para eso entonces vamos a darle claridad a ese derecho de petición. La suspensión del trámite de la iniciativa se vio interrumpida ante un derecho de petición que llegó a la plenaria en las últimas horas. Bueno, hay que decirles que no solamente tenemos vigilancia y alimentación escolar, el resto de los servicios del sector educativo se están prestando normalidad y solamente estamos pendientes de estos dos servicios. Como ustedes pueden ver, al aseo, el transporte escolar, la necesidad de educativas especiales, los docentes todos han sido nombrados, entonces solamente es arrancar con nuestros dos complementos que hacen parte de la canasta complementaria de la educación. A pesar del ambiente favorable que había para la aprobación de este proyecto de acuerdo, el panorama ahora es distinto.